¿Qué es el ciberbullying? El término bullying viene asociado al concepto de acoso. Ciberbullying es simplemente el acoso hecho a través de las nuevas tecnologías, redes sociales, mensajería instantánea, etc. En el ciberbullying se humilla, se difama, se amenaza. La clave en cualquier caso es que se trata de un comportamiento hecho entre iguales, entre niños. Van entre compañeros de colegio, compañeros de clase, compañeros de centro educativo. Desgraciadamente, el incremento de las nuevas tecnologías ha hecho que se den muchísimos más casos más de ciberacoso. Por el tema de los niños, que tienen móviles, casi todos, que tienen redes sociales, chats, etc. Características del ciberbullying. En el ciberbullying se dan una serie de características que lo diferencian de otros menoscabos. Lo primero que tiene que ser un hecho es que sea dilatado en el tiempo. Un hecho aislado no se considera como ciberacoso. Tendrá su importancia, pero no es ciberacoso. Lo segundo es que tiene que ser una relación entre iguales. O sea, estamos hablando de niños. Niños que van al mismo colegio y niños que se conocen en la vida real. Que tienen un contacto físico. Que traspasa ya lo físico para meterse en las nuevas tecnologías de los chats, de las redes sociales, de mensajería instantánea. Todo ese tipo de cosas. Los ejemplos de ciberbullying son muy variados. Por poner, vamos a ver, crear un perfil falso, haciéndose pasar por la víctima y hacer comentarios en su nombre. O usurparle las claves de su chat, de su Facebook y vertir amenazas o crear bulos sobre esa persona. Todo lo que menos cabe a la víctima. Colgar en internet una imagen comprometida de la víctima, sea real o imaginaria, o vertir un bulo sobre la víctima. ¿Podría ser mi hijo víctima de ciberacoso? Cualquier menor puede ser víctima de ciberacoso. Hay ciertos comportamientos que como padres se pueden evitar. Por ejemplo, dejar que el menor pase demasiadas horas metido en internet. O tener el ordenador en una zona común. Eso es muy importante, que el ordenador siempre esté en una zona común. También supervisar los comportamientos que nuestro hijo pueda tener en internet. ¿Cómo puedo saber si mi hijo está siendo acosado? Normalmente es difícil detectar una situación de ciberacoso. Hay unos indicadores que nos podrían ayudar. Por ejemplo, puede ser que nuestro hijo haya sufrido algún tipo de acoso ordinario. Pues también es muy probable que si haya sufrido acoso ordinario, haya pasado a las nuevas tecnologías y lo esté sufriendo. Para mí el indicador más importante es el cambio de actitud del niño. Normalmente suelen tener una actitud de aislamiento, de inseguridad, de falta de confianza en sí mismo. En general los padres suelen ser capaces de averiguar el cambio de actitud de su hijo. Es en este momento en el que deben de hacer hincapié para determinar las causas de por qué ese cambio de actitud. Consecuencias para el acosado. Sería un error gravísimo no dar importancia al tema del ciberacoso. Puesto que las consecuencias para la víctima suelen ser importantísimas. Incluso llegado el caso intentan un suicidio. Y por ello hay que atajar de inmediato cualquier situación de acoso. Consecuencias para el acosador. Básicamente puede ser imputado por un delito de amenazas, por un delito de ecuaciones, por un delito de injurias. También es muy importante hacer hincapié en que los menores no están exentos de responsabilidad penal. Además de que al ser menores las consecuencias o las indemnizaciones que se puedan dar por daños morales van a ser los responsables los padres. En consecuencia debemos estar muy atentos para atajar los posibles daños morales que se estén produciendo en nuestro hijo. Permanecer alerta para detectar este tipo de situaciones. No pensar que son cosas de niños. E inmediatamente denunciar este hecho, puesto que el ciberbullying es un delito.